Eh, mira, yo creo que aquí en cualquier momento sube uno, que escucho muchos pasos, aquí hay uno, aquí hay uno, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, 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 va a rusiar Uy, me hicieron la envolvente, me hicieron la envolvente, lo matamos, uy, lo matamos chicos, me hicieron la envolvente y no pudieron conmigo Y hola chicos y chicas, estamos en la comunidad de Free Fire, cómo se encuentra el video, espero que se encuentre muy bien Porque yo si, de chile, han entrado por el hecho de que hoy chicos, estamos de vuelta con un Super Game Play, una mente Mr. Student, ese para el canal El día de hoy estamos probando, como pueden ver, en la parte derecha, eh, inferior, pues me, ya equipé el tokens de tesoro Solamente tengo uno, ya que pues reclamé el primero, que el pase, eh, pues el, el de que no se paga, pues el, el normal me da chicos Así que pues bueno, solamente tenemos una oportunidad el día de hoy de probarlo, porque pues aún no he reunido las medallas suficientes Para obtener los otros, no, pero en el momento solamente tenemos uno y tenemos que aprovechar esta partida chicos Bueno, se supone que estos tokens, eh, lo que yo he visto en videos, es la primera vez que lo voy a probar Es para matar a alguien y cuando tú matas a alguien, te aparece un loot como si fuera un mapa del tesoro, no Entonces pues vamos a ver qué tal si matamos aquí al primero, por acá escucho muchos pasos Eh, de hecho aquí, mira, aquí hay uno, acá hay uno, aquí hay uno, lo matamos con este SS, lo matamos, perfecto, lo matamos Pero hay uno arriba que me está disparando, ay no, no, a ver, necesito ir a lootear esto chicos, como pueden ver Está ahí pues señalándome que ese es mi, mi tokens, eh, vamos a ver si podemos lootearlo rápidamente A ver qué me da, una mochila por tres, bueno, nada interesante, la verdad, nada, nada interesante Una mochila por tres y una mira térmica y ya, jeje, un arbusto que la verdad no decidí agarrar Porque mira aquí hay un enemigo, mira, 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 le disparamos, es el que me está disparando en la parte de arriba A ver, a ver, uh, lo matamos chicos, bueno, este men no era tan guapito allá arriba disparándome, no era tan guapito Bueno, vamos a ver si, eh, acá creo que hay uno chicos, en esa granja hay uno Espero a ver si lo matamos, el de la granja, creo que está campeando el de la granja Pero, eh, acá hay más, eh, escucho más pasos, escucho más pasos, mira, acá hay dos, acá hay dos Mira, aquí hay dos, aquí hay dos, le disparamos a este, le disparamos a este, a ver, lo matamos, lo matamos Ay, no, que pa' hundir Ay, no, por Este pinche campero, hombre Esto lo, no entiendo como, por, como, por qué Eh, campean aquí en clásico Es que estoy en clásico chicos, eso no es clasificatorio, estoy en clásico Y este pobre, este men Está campeando en clásico, la verdad no lo entiendo Lo había visto que estaba campeando, me confié mucho y me mató Eh, pues bueno, yo creo que voy a jugar otra partida Eh, esta era la única oportunidad de usar el tokens Porque nomás tenía uno en el momento Porque, pues, en el pase de élite chicos Solamente tenía el primero porque no he completado las medallas suficientes Porque no he jugado, chicos, no he tenido tiempo para jugar Solamente estoy aquí con el tiempo suficiente para grabar una partidita Y pues lamentablemente aquí me topo con un campero Pero a continuación chicos, voy a jugar solo versus dúo o escuadra Porque pues ahí ya casi no hay camperos, no, los camperos están más que todo en solo Entonces, como pueden ver, este campero se la va a pasar aquí en toda la partida Va a ser una partida muy aburrida expectando a este men Así que, pues bueno chicos, me voy a ir para otra partida Y les voy a explicar si este nuevo item vale la pena o no vale la pena Vamos a ver qué tal Y bueno chicos, aquí ya estamos en otra partida Y pues sinceramente ya no podemos usar el tokens Porque nomás tenía uno Pero lo importante es que ya lo probamos Y pues ya nos dimos cuenta que es exactamente como un mapa del tesoro Pero las, como que las ventajas es que pues tú puedes ir a cualquier parte La desventaja es que tienes que matar a alguien Sí o sí para poder agarrar el loot Así que pues bueno, vamos a ver Caemos aquí en la misma parte, aquí en pick Porque aquí se forma un salseo increíble chicos Esta es la zona más caliente del juego Y pues me gusta armar el salseo En este caso estoy jugando versus escuadra Y vamos a ver cómo nos va chicos Y creo que aquí hay uno Mira aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Sí, lo matamos, lo matamos, lo matamos Nos está muy lejos disparándole con la espada A ver, míralo, se fue por acá por la parte derecha A ver, me está escapando, se está escapando de mí Vamos a ver si lo logramos matar A ver ¿Será que lo logramos matar? A ver, a ver, a ver, mira, mira, mira Cómo suben las escaleras Ah no, esto es un dúo, esto es un dúo chicos A ver, acá hay otro Aquí debe estar el dúo, lo matamos A ver, a ver, a ver, lo matamos Perfecto chicos Bueno, no estoy jugando en escuadra Sino que estamos jugando contra dúo No me acordaba Y bueno, esto aquí hay mucha gente chicos Hay mucha gente alrededor De hecho escucho pasos Hay gente abajo que me debe estar esperando En cualquier momento me suben A ver, a ver Mira, yo creo que aquí en cualquier momento sube uno Que escucho muchos pasos Aquí hay uno, aquí hay uno A ver, a ver, a ver A ver, mira, mira, mira Va a rusiar Uy, me hicieron la envolvente Me hicieron la envolvente Lo matamos Uy, lo matamos chicos Me hicieron la envolvente Y no pudieron conmigo Y eso que tenía nomás 40 de vida A ver Uy, qué buena, qué buena chicos Qué buena Aquí nos curamos rápidamente Estábamos nomás con 40 de vida Aquí ya nos estamos curando mi gente A ver Entonces Chicos, vamos a seguir hablando Sobre el Noite Tain Bueno Ese token de tesoro Como les estaba comentando La única ventaja que yo le veo Es que pues tú tienes loot Asegurado al inicio de la partida Y que pues tú te puedes A cualquier parte del mapa A lo que tú gustes, ¿no? Lo malo Es que esto Bueno, aquí más gente Ahí al fondo Esto solamente se puede usar Cuando tú matas A la primera persona O sea que si tú no te encuentras A ningún enemigo No lo vas a poder usar Chicos Así que esto es la única desventaja Y pues que tú tienes que tener Armas sí o sí Para matar al primer enemigo Esto es lógico Chicos Bueno Entonces Vamos a resolver Primeramente la pregunta Y pues vamos a decirles Y pues vamos a Lo que ustedes Están preguntando Porque muchas personas Yo sé que se preguntan esto Porque no solamente En el video anterior Me estuvieron comentando ¿No? Ay Mr. Steven ¿Qué te parece este nuevo item? Pues bueno Les voy a dar mi opinión A ver Por acá hay uno Por acá yo veo Que hay uno Que anda por acá Bueno Mi opinión chicos Sobre esto Es que el item No está mal Pero tampoco está tan cheto Tampoco está tan OP Como muchos Muchos y muchos Dijeron O sea Este es el mejor item De todos Sinceramente Yo prefiero la hoguera Sinceramente Yo prefiero la hoguera Que este item Porque no lo veo tan chete Como muchos dicen Pero sí O sea Si está bueno O sea No está tan malo Tampoco está bueno Tiene sus ventajas Y sus desventajas No obviamente Para tú poder usar eso Tienes que matar a un enemigo Y por ley Tienes que tener un arma No Porque cómo vas a matar Tú a un enemigo O sea No lo vas a matar a golpes Como voy a matar A esos enemigos acá A ver Estos enemigos No los voy a poder matar a golpes A ver chicos Bueno A la hora de clasificatoria Es muy bueno Y a la hora de jugar en solo También es muy bueno Pero yo digo que la hoguera Es mucho mejor Porque la hoguera Te puede salvar En la cuestión de los De la vida O sea De la vida Sería fantástico la hoguera Bueno Aquí me voy a robar esta kill Nos robamos una kill Perfecto Y vamos a rematar Este que tomamos acá Perfecto chicos Bueno Por acá escucho más pasos Nos robamos una kill ahí Como todas unas ratas A ver si Vemos más personas A ver Ay me están disparando Por la espalda Mira 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 Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Disparamosle Disparamosle Uy ese mató El que me estaba disparando Y nosotros lo matamos a él Perfecto Bueno creo que Falta uno Me voy a curar rápidamente Y pues si chicos Sinceramente Pues De valer la pena Lo vale Pero pues Les digo una cosa Que no es el mejor Item de todos chicos Sinceramente Para mi Es mi opinión No se ustedes que opinen Pero sinceramente Para mi no es el mejor Item del mundo Ni menos del Free Fire O sea ustedes que opinan Chicos Ustedes que opinan Ya saben de que me gusta Saber tus opiniones Ustedes comentarme Hey Mr. Steven A mi si me gusta Es lo mejor de lo mejor Hey Mr. Steven A mi no me gusta No me parece una cosa adecuada Bueno Hablando sobre el pase de élite Yo digo que Garena Pues me gustó mucho En el tema de que En este pase de élite Tu puedes obtener un baile Totalmente gratis Y pues que puedes obtener Estos items También totalmente gratis Así que pues por ese sentido Lo veo bien Y veo bien de parte de Garena De que se acuerde De nosotros los pobres No Bueno Entonces Chicos Que más les puedo decir Bueno Este item La verdad Como les estaba comentando Tiene sus ventajas Sinceramente Sinceramente Chicos Lo pude nomás usar una vez Sinceramente Lo pude usar nomás una vez Porque pues ya saben De que nosotros Casi no podemos jugar Por cuestiones de tiempo Ya saben De que pues he perdido Un poquito Mis habilidades Para andar jugando Muy poco Pero pues chicos Apenas tenga bastante tiempo Para jugar todos los días Y volver a tomar Mis habilidades Y jugar clasificatoria En escuadra solo Pues bueno Eso lo vamos a ir Avanzando Chicos Sinceramente Pues he mejorado Un poquitico Pues tan manco Que estaba Ya estoy mejorando Un poquitico Esto pues Tengo que ir subiendo El nivel Poco a poco Bueno Sinceramente Ya no les puedo Comentar más Sobre State Tain La verdad Ya comenté Lo que tenía que comentar Ahora solamente Preocupémonos Por la partida Y vamos a ganarla Mi gente Pues en total Quedan 11 personas Con vida Sin contarme a mi Y pues vamos a ver Si la ganamos Yo quiero ganarla Uy me están disparando Por la espalda A ver Uy quien me está disparando Quien me está disparando Por la espalda A ver En donde estás A ver Me lo marco Exactamente bien atrás Y allá en el Mira allá hay más gente Allá Allá en la planta nuclear De Masaki Pero no Me preocupo más que todo Por el que me estaba disparando Chicos Me preocupo más que todo Por ese En donde estará A ver En donde estará En donde carajos Estará Yo creo que está En esta bomba de gasolina No sé exactamente Ya lo vi Ya lo vi Vamos a ver Si le disparamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Lo tuvamos Perfecto A ver En donde estará Su dúo No está solo Chicos No está solo Cayó 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 A ver Vámonos A ver Mira que Aquí viene el dúo Aquí viene el dúo Esta persona A ver si lo matamos El dúo Esta persona A ver A ver Que no lo vaya a ir a curar Que no lo vaya a ir a curar A ver Lo matamos Perfecto Chicos Aquí nos bajamos Otro dúo Y pues bueno Ya tenemos Nueve kills La verdad que Pues ya está Casi la partida ganada Aquí se están enfrentando Me robo esta Uy Casi me robo esta kill Casi hacemos La jugada De la rata maestra De robar kills Mira acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Le disparamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Ay no dio la espalda Ay no por la paila Por la paila mi gente Por la paila No le podemos disparar Por la paila A ver Tenemos enemigos A la derecha y a la izquierda Hay uno que está en esa casa De techo verde Pero pues bueno Vamos a jugar un poquito más Estratégicos Y vamos a ponernos Aquí en esta torre Vamos a ver Creo que lo estoy viendo A ver Si ahí Efectivamente está ahí Y hay dos En esa torre allá Bueno Si la partida se está poniendo Un poco complicada Porque Aquí estoy en la mitad De enemigos A ver A ver Uy Tomamos a ese chicos Hay que rushear Hay que rushear Vamos 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 a ver Uy no 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 Yo pensaba que lo estaba parando A ver si lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Uy perfecto A ver Este men Por qué no fue a curar al amigo En vez de andarme disparando Por qué no curar al amigo Bueno Nos curamos Nos curamos Queda el que estaba En la casa de techo verde Queda ese men Que está allá Vamos a ver Si lo logramos eliminar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si le rusheamos un poco Bueno Otra cosa que les quería comentar Chicos Yo sé que me están preguntando Mucho sobre el clan Que por qué cambio el nombre Ya en los últimos videos Que he mencionado Ay viene uno Viene uno Viene uno Viene uno A ver 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 Le disparamos Le disparamos con la escopeta A ver Por qué ¿Por qué no muere Uy chicos Me dejó en 33 Me dejó en 33 de vida Un enemigo demasiado poderoso Pero lo eliminamos Menos mal Bueno Con un poquito de suerte Porque otro disparo más Y me hubiera matado Bueno Como les estaba comentando Chicos Sobre el clan Yo tengo que hacer un video De esto chicos De esta explicación De por qué el clan Cambió de nombre El clan se unió con otro Esto les voy a explicar Por qué Pero es que Déjenme que yo estoy preparando Unas cosas bien chidas Para explicarles De qué pasó Y otra cosa También que se pueden Estar preguntando Por ahí Es referente al torneo Que había mencionado Mi gente Realmente ese torneo Lo tuve que aplazar Mañana les subo el video Explicándoles Por qué el torneo Se aplazó Ya que pues Hubieron algunos patrocinadores Que me ofrecieron El cielo y la tierra Y pues a lo último No salieron con ninguno De los premios Dije que en este torneo Iban a haber patrocinadores Y pues ninguno De los patrocinadores Salieron con nada Pues sinceramente chicos Ahí ya no puedo hacer nada Simplemente es buscar La forma de como yo Directamente Yo personalmente Consigo los premios De mi propio bolsillo Y pues hacer el torneo Yo solo Sinceramente Hacer un torneo Sin premios Tampoco lo voy a hacer Así que pues Por eso se aplazó Bueno entonces A ver Mira, mira Este chaleco Buenísima Vamos a ver En Bimasaki Creo que hay más gente Aquí hay uno Vamos a decir Apuntamos en la cabeza Mira, 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 mira Mira, mira, mira Le disparamos En la cabeza Perfecto Bueno, bueno Perfecto Chicos Otra cosa que les iba a mencionar A ver Que se me está pasando Aprovechando Que estamos aquí en el video No, no creo que No creo que se me acuerde Nada más Sinceramente No creo que me acuerde Nada más A ver A ver si se me pasa algo No me acuerdo Si se me pasa algo Tengo que decirles una cosa Pero realmente No me acuerdo Que es Aquí estoy Lanzando machetazos En el aire A ver si se me acuerdo Y realmente No me acordé Ya no me acordé Ya dije lo que tenía que decir Solamente quedan Dos personas con vida El problema es encontrarlas Estas personas En un campo tan grande Así que pues Tenemos que buscarlas A ver si de pronto Están por acá Por los lados de Peak Yo creo que tal vez Estén por acá A ver si las encontramos Rápidamente En total queda un dúo Vamos a ver si eliminamos Este dúo De la manera más rápida posible Vamos a poner mucho cuidado A los alrededores A ver si los encontramos Por acá Por acá no vemos a nadie A ver A ver Ya los veo Ya los veo chicos Están allá en 210 Le disparamos a uno en la cabeza Perfecto Y el otro está por allá El otro está por allá Le disparamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos A ver a ver Muere 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 Lo matamos chicos Perfecto Bueno Aquí terminamos esta partida Con una cantidad de 15 kills Así que ya saben Reventar ese botón de me gustas Compartirlo Con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Para que no te pierdas De ningún próximo video Y pues bueno Aquí terminamos el spam Espero de que les haya gustado Chicos Ya saben Pues comentarme Que te pareció Ese nuevo item Al respecto La verdad pues a mi Me gustó Pero no tanto No pienso que es el mejor Pero pues realmente Si vale la pena En los sentidos Depende de lo que tu juegues Dependiendo de tus gustos Y dependiendo de la manera Que tu juegues Esto es más que todo Para las personas Que son rusher Y que pues matan Así al inicio Bastante Entonces más que todo Para ese tipo de personas Entonces pues bueno Jugadores tácticos Les recomiendo mejor la hoguera Y pues bueno chicos Eso es todo Nos vemos Bye bye chicos Cuídense Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye chicos Gracias.